La lucha libre nació en Río de Janeiro, pero los peruanos han llegado y se escucha por lo bajo, muy tu cuidado, que son achoradiños. ¡Vamos en función! Quiero obtener esa medalla de oro y ser campeón mundial. Se instalaron por unas horas frente al refrescante bar de Copacabana. Varios han llegado como pudieron, sudando, más que en un entrenamiento. Son 24 y el abanderado tiene un rango de golpes con sacrificio. El resultado no llega por indisciplinado o por falta de respeto, no llega por todos los valores. Entonces es por eso que los muchachos de chiquititos hasta grandes que van a ver, hay mucho respeto. Iván representa al deporte de contacto, con fortaleza mental. El linaje de los ibericos se expande con humildad. Llegaron a Río, revueltos, ahora buscan sacudirse con honor. ¡Busa Perú! Tremenda delegación la que has traído. Muchas gracias a todo el apoyo que nos han brindado la gente en Perú, a las familias, a los amigos, a las escuelas. Y del próximo mundial vamos a venir el doble. Son un solo puño, el escorpión de Ibérico llega con su inconcito. Héctor, de pocas palabras, acaba de recuperarse de una enfermedad. Y el pitbull mejora la raza con el American Bullying de mirada inocente. Somos tres hermanos, cinturones negros de luta libre. David con su hijo Mijail, cinturón azul, y yo con mi hijo, cinturón amarillo. ¿Qué sientes de compartir el escorpión con tu familia, estar con tus hermanos acá? Motivante y se llena el trabajo que uno hace, ¿no? Junto a la dinastía Ibérico, también se suma talento de buenas cintas, llaves rendidoras y corazón perucho. Lo veo de todos ustedes, parece que estuviera en Aguadulsa. Hermano, acá está el de la sombría. ¿De dónde has llegado tú? Juliaca. La cara de malo que tienes la vas a poner, me imagino, el día de la pelea, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es tu cara así es? Así es mi cara. ¿Así te levantas? Así me levantas. ¡A la madre! Tu mamá te va a asustar cuando te ves. Qué rica ropa de baño me ha extraído, ¿no? Cada uno es su capítulo de entrega a la luta libre, cuerpos, marcados de trabajo y billeteras acostadas. Ellos invirtieron sus ahorros por una medalla de gloria. Por las dos mujeres más importantes de mi vida, que es mi esposa y mi madre hermosa que está en los cielos. Por eso me competí. Le agradezco a Iván por confiar en mi persona. Y este triunfo va para todo el Perú y para todas las personas que han venido. Ahí está la medalla. Muestra, la muestra, la campeón. Acá está. Arriba, Perú. El tatami los enfrenta a sus propias batallas, dignos representantes de este deporte, donde el golpe duele en las caídas. Hay una pasión, ustedes mismos lo están viendo. Acá la gente vive el deporte, vive la luta libre, ¿no? La lucha libre nació en Río de Janeiro, pero los peruanos han llegado y se escuchan por lo bajo, muy tu cuidado, que son achoradiños. ¡Vamos, en función! ¡Eso, vamos! ¡Eso, ahí! Alexander, la pasión con la que se vive la luta libre es alucinante, ¿no? Aquí es una gran festa, todos están viniendo a competir, las categorías de 4 a 80 años. El maestro pequeño es un gigante de este deporte, que pronto daremos más detalles. Ahora perfecciona el pule a los perusinos. Maestro pequeño, usted comenzó así, ¿no? Y ahora, ¿cómo está? ¡Ujale! Empecé bien chiquito, un manziano. ¿Pequeñito, sí? Pequeñito. Sí, ahora tengo... Ahora sigue pequeñito, sigue igual. Pequeñito. Igual, sigue igual. Se acabó el recreo, de vuelta a la competición. El Pitbull chapó medalla y su cachorro tocó el metal, sudando. Pitbull, se te cae la baba. Orgulloso, contento, preparado para ser campeón, pero perdió con el campeón 0-0. O sea, no hubo nadie, se sacó ni un punto, fue por una decisión de árbitro. Emocionadísimo haber ganado en tercer lugar. Algo es algo y yo esperé en primer lugar, pero... ¿Estás con la medalla? Estoy con la medalla, al menos tengo la medalla, al menos. Turno de escorpión, quien picó otra dorada para Perú Mundial. ¡Vamos, escorpión! ¡Echo, vamos, perro! ¡Echo ahí! No hay sacrificio hasta que se llegue a tener dos. Falta una, repito. Vamos, Perú, falta una. Son más de ocho horas de lucha. Siete de oro, diez de plata y tres de bronce. Así se conquista el esfuerzo. Ahora, a celebrar. Lo veo de todos ustedes, parece que estuviera en agua dulce. Mi hermano, acá está el que de la sombría. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!